¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland, yo soy Mikey y estamos de vuelta aquí en Dragon Ball Xenoverse. Chicos, la verdad hasta ahorita me he fascinado, me he picado con el juego, lamentablemente no he podido jugar como debería ser, pero ok, es el chiste del juego, disfrutarlo, no acabárselo en una semana o un día. Bueno, sí es posible, no es un gran reto, pero ok chicos, vamos a terminar la saga de Majin Buu de donde nos quedamos, vamos a ahora sí a terminar la segunda parte, pero antes de irnos, vamos a comprar algunos objetos, unas cuantas cápsulas de energía, aquí no era, en la otra tienda. Porque no vamos a necesitar la salud en estas partidas, ya me están recomendando que utilice las píldoras en los cuatro secciones, en los cuatro stacks que me permiten agregar las cápsulas, para que pueda utilizar hasta cuatro de energía, era la duda que yo tenía, porque la otra vez utilicé una y solamente pude utilizar una de cada stack, ¿no? Entonces vamos a comprar una energía y también una de ahora total, porque con los vencedores nos ayudan un poquito a regenerar nuestra resistencia, y sobre todo ahorita vamos a necesitar un poquito la resistencia, nos vamos a acabar demasiado con los ataques que vamos utilizando. Y bueno, simplemente ahorita vamos a ver que hay otras cápsulas, pero creo que nada más con estas dos, sí, con estas dos, la Zetsu ya compré una, pero no me sirve ahorita en el modo historia, no sé por qué. Pero ok, no hay ningún problema, así que chicos, vamos a equiparnos ahora sí las cápsulas a nuestro inventario. Es personalizar, no, no, perdón, me equivoqué, es en cambiar objetos de combate, sí, ahí es cambiar objetos de combate. Simplemente agregamos en el primero que sale la energía, la energía G, sí, la energía G, y posteriormente vamos a colocar la de ahora total, que bueno, ahorita no tanto, pero sí, en un futuro vamos a necesitar muchísimo este tipo de cápsulas. Y bien, ahora sí vamos a enfrentarnos directamente hacia Majin Buu, que vendría siendo ya su forma perfecta, la forma ya final, para que bueno, ya terminemos esta saga de Majin Buu sin ningún problema, chicos. Vamos directamente, y cabe destacar que, ay, chicos, me he enfocionado con este juego, he jugado unas cuantas partidas en línea, he aumentado un poquito de nivel, pero ok, poquito a poquito. Ahí tenemos a nuestro, señor Vegeta, hola Vegeta, pero ahorita no vamos a ser nuestro maestro, de hecho, ahorita tengo al maestro de las fuerzas especiales Ginyu, y ya, de hecho, me falta poco para terminarlo. El problema es que no quiere entrenarme el maldito, he estado haciendo varias misiones y no me quiere entrenar el desgraciado, pero ok, después estaremos agregando más maestros y a ver cuáles nos topamos. Y ahora sí, chicos, vamos directamente al nido del tiempo para ver cuál es la distorsión del tiempo que tenemos que corregir, o qué es lo que habrán modificado en la segunda parte de la saga de Majin Buu. Pero bien, Trunks, dime, demonio de Migra, o no se va a qué, echa un vistazo, sí, vamos a echar un vistazo. Y ahora sí, Trunks, vamos al combate, y espero que ahora sí me ayudes, porque después ni me ayudas en nada, maldito. Gracias. ¿Qué es eso? 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 Perfecto, Tonks se está atacando Ahí, Gotenks, perfecto Ahorita te ayudo, ay no, pero ataquí mal Uy, uy No, 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 así que Un buen fin de semana directamente a tu carabú No Tuvo suerte el maldito Le dieron un golpe y lo tiraron A ver, aléjate, aléjate, no quiero esa ráfagada Uy, estuvo cerca Le dieron a Gotenks Bueno, uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, maldito chicloso Se convirtió en chicle, no Lo menos que lo pudimos esquivar Ahí va, un ataque sinfónico De hecho sí lo tuvimos y perfecto Genial, lo derrotamos O por lo menos momentáneamente, hasta que venga Gohan para salvar el día Pero no va a durar mucho, ah, un rango A Perfecto, ahora sí tuve una buena participación No me bajó tanto de salud, pero así dimos Unos buenos golpes, vamos directamente a la siguiente Parte porque, ah, ya quiero, ya quiero ver La siguiente parte y recordar los buenos momentos De la saga de Majin Buu, jaja ¿Qué pasó? No me iba a enfrentar con Gohan No me iba a venir Gohan a salvarme ¿Tendremos que volver a resistir A los ataques? ¡No! Toma, maldito Buu, ya quiero ver a Gohan Quiero ver al poderoso Gohan ahorita Enfrentándote y matándote Bueno, no lo termina matándolo Te recomiendo, ¿verdad? Pero A ver, Buu, ven pa' acá No te me escapes Perfecto, directamente al suelo Un Big Bang Kamehameha Directo Perfecto Casi nos atacaba Buu Pero se resistió Se resistió el condenado Vamos, vamos, vamos Uy Aléjate Bien, le dieron a Picoro Con que no me den a mí, todo bien Un buen fin de semana, Buu A ver si te la tragas No, se escapan, maldito Se está peleando ahí con Picoro No, 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 no Vamos directamente ahí, pero A ver, nos alejamos tantito Uy, no, no Necesito un poquito más de energía Un poco más de aquí Perfecto Pa' acá Uy, no, 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 no Se detuvo ahí en el aire Casi le damos Perfecto Nos acercamos Y ahora sí Una destrucción sinfónica Pero se sigue resistiendo Maldito Buu Se sigue defendiendo Bueno, era de esperarse, ¿no? Ahora sí Vamos, vamos Necesitamos romper su defensa Uy, maldito Picoro ¿Qué haces, Picoro? Ya le iba a dar un golpe ahí Pero Tienes que sacar tus manitas Malnotas elásticas Pero bien Un choque de meteoros directo Uy, uy, uy Me lo detuvo Me detuvo el golpe Vamos Ahí va Otro más Trágate Ay, no, 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 no A ver, ahora sí Trágate esta, maldito Buu Directamente en las nalgas Para que se te quite No No No, 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 no Esos vómitos, por favor Esos vómitos No los quiero, joven Ahí va Bien Perfecto Ya vino Gohan Después de entrenar Con los Kaioshin Uy, 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 no, 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 no Esos ataques no me gusta Aléjate, aléjate, aléjate Y vale Tenemos que evitar Que muera Gohan Y Aléjate Uy, ahí va Una destrucción No, ¿qué pasó? Destrucción Ah, perfecto Se metió Se metió al rango Perfecto Se había escapado por un segundo Pero tuvo que regresar Y uy, miren ese Super Kamehameha De Gohan Ahí va Un golpe Para acá Bien Gohan No te me quedes mirando Dale golpes también Perfecto Eso es trabajo en equipo Yo le doy golpes Y tú le das con tu Super Kamehameha Que me hace falta conseguir a mí Ese Super Kamehameha, eh Uy, ¿qué pasó? Ay no Ese pequeño Boo Es el más poderoso Y el más molesto No No, 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 no Aléjate Uy Maldito Kamehameha Que sacó de Boo No A ver Te va una destrucción sinfónica Y ahora sí Trágate esta Maldito niñito Todavía no termina Se está poniendo feo, eh Se está poniendo feo esto Ahí te va Un golpe más No Se defendió Aléjate Y ahora sí Toma No Tiene buena resistencia El maldito Pero vamos a sacar Una destrucción sinfónica Perfecto Terminó su golpe Y lo atrapamos En ese ataque de aquí Necesito golpearlo Es que ya tiene más resistencia El maldito Y se está defendiendo muy bien Yo le doy un golpe Cojan un super Kamehameha En su trabajo en equipo Hermosas combinaciones Que estamos haciendo los dos Y No, no, no Déjate, déjate, déjate No quiero, no quiero No, no quiero No, no quiero esa bolita Ahora sí Uy Estuvo cerca de un buen golpe Pero Ay, ay Ese ataque de De barro maligno No Casi me topa Pero bien Un ataque De choque de meteoros Y ya con esto Le hacemos un Increíble daño Aunque me hubiese gustado Sacar un Kayoken ahí Pero Ahora sí Kayoken Y acerquémonos un poco Tenemos muy poca resistencia Así que Se está esquipando El maldito Bu No, no, no No, no, no Bolita, no, bolita No, bolita No quiero, no quiero No quiero Uy Cerca Cerca Que nos agarrara Ahora sí Unas buenas pataditas Y perfecto Lo mandamos a volar Y en el momento justo Gohan saca su Kamehameha Y a ver qué rango tuvimos Ve En serio Si tuvimos buena combinación Estuvimos bien sincronizados Gohan y yo ¿Cómo que ve? Ay, maldita calificación De Dragon Ball Igual Sigue mi buena suerte Desde Mario Bros Hasta aquí en Dragon Ball Ar Aufgabe Un maldita calificación Lenares Me Ya Nenares Aquí es donde se decide todo, tenemos que derrotar definitivamente a Buu, pero perfecto Tenemos a Vegeta y a Goku aquí juntos Perfecto, ese hermoso Kaioken, pero vamos directamente aquí bajo el agua y ven para acá Buu, ven para acá No, se está escapando el maldito, quiere luchar contra ellos, no, ¿por qué no luchas contra mí? Ah, perfecto, le volvimos quitando justamente su defensa, un choque de meteoros directamente en la cara A ver, no, igual Buu tiene sus malditas manos elásticas, igual que Picoro Bueno, es más entendible a Buu porque es chicle, está hecho de chicle, o por lo menos así se parece Hecho de chicle, genial Ven chicos, vamos directamente contra Buu, en el agua A ver, ah, perfecto No, íbamos bien, íbamos bien Tenemos muy poco ki, también muy poca resistencia Así que bien, hay que acercarnos sigilosamente Mientras que Goku y Vegeta se están enfrentando ahí Ya, se me vino, perfecto, ya sabes con quién quieres enfrentarte Pero me agarraste desprevenido, maldito Buu Uy, 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 estuvo cerca Y perfecto, ese Kamehameha de Goku le dio en la cara Toma, maldito Buu y un ataque sinfónico Perfecto, miren que hermoso combo Ay, eso es Vegeta, ¿no? Eso es Vegeta, sí, sí, sí El que está atacando, perfecto Y los ataques de Vegeta son brutales, eh Son brutales Pero bueno, eso no me gusta No What the fuck Me hizo harto daño No, 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 vamos a tomar una píldora, una cápsula No, me jodas, ese ataque Nos bajó casi todo Así que un ataque sinfónico Ya estoy en las últimas Ya, 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 ya Ya estás en las últimas, maldito Buu Bien Ahí va un ataque de fin de semana ¡Ahí! ¡Uh! Lo derrotamos con un ataque de fin de semana Perfecto Y aquí viene la parte de la historia emblemática Épica Cuando Goku está recolectando energía Para ser la Genkidama Pero tenemos que defenderlo Para evitar que Pues obviamente derroten a Goku Goku ya está a la mitad de salud Eso no me gusta Necesito Derrotarlo lo más rápido posible a Buu Antes de que Llegue con Goku Y se lo empiece a golpear De hecho recuerden que Goku se tarda mucho Porque no recolecta la energía suficiente Hasta que viene Mr. Satan A pedir ayuda a los de la tierra Y el muy condenado Sigue sacando provecho O fama de esta situación Pero ¡Uy! No, no, no Miren, miren Ando muy poco de salud Pero bueno Tengo otra cápsula de energía ahí abajo Y... Perfecto Es que este Buu Anda con todo Ya no tengo más cápsulas de energía Así que bueno ¡Uy! 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 Eso no me gusta ¡No! ¡No, no, no! ¡Salte! ¡Salte de ahí! ¡Órale! ¡Sáquese de ahí! ¡Maldito Buu! ¡Uh! Casi matas a Goku ¡No, no, 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 no! Necesito me defender Más a Goku Se me... Estaba escapando de las manos A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perfecto ¿Estás allá arriba? ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde quieres ir? Te tienes que enfrentar conmigo Con Vegeta Con Goku Déjalo porque ahorita te va a matar ¡Ah! ¡Apúrate Goku! Siempre te tienes que tardar ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate! ¡Ah! Muy cerca de que lo quiten Así que un buen fin de semana Para que se te atrague todo ¡Ah! ¡Perfecto! ¡No, no, no! Se está poniendo un buen reñido ¡No, no, no, no! ¡Lárgate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de Goku! Ya tiene muy poca ¡Aléjate de Sertan! ¡Pida ayuda! ¡No! ¡Pida ayuda rápido! ¡Ya van a matar a Goku! ¡Bien, Vegeta! ¡Bien! ¡Ahí va otro choque de meteoros! ¡No! ¡Los quitó de ahí! ¡Un ataque sinfónico! ¡No! ¡No! ¡Lo dimos en la mala dirección! ¡No! ¡Maldito Buu! ¡Tragate! ¡Esta! ¡Ya falta poco! ¡Falta poco! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Maldito Buu! Se puso... Se puso roñoso, eh Se puso roñoso y perfecto un rango A Bien Muy cerca de que matara a la Goku Y que volviéramos a repetir esa escena No, no, iba a ser brutal Pero Estuvimos muy cerca Pero lo logramos, chicos Lo logramos ¡HHHH! ¡Qu-Kita! ¡�에e! ¡Allezan! ¡Huey de todos! ¡Vamos! ¡Vamos a llorar ¡Se acenar! ¡ actually呀 ¡Ros delias! ¡Uh! ¡Is un ratito! ¡ пvärme en elo ! ¡Maldito! ¡Ahhh! ¡No! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uno! ¿ has hecho hecho eso? ¡Hahaha, hola, maravilla! ¡Eso es el bueblo caballo! ¡A cual ahora! ¡Papá, lunge! 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 ¡Lol! ¿En serio? Esa parte de la historia como me gusta Toda la gente creyendo que Satan fue el que salvó la tierra ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias, diabos son? En septiembre , 9,500 millones de años Wasé fue el que tocó la pena Se lloró el apóstoling mal oyente Se lloró el apóstol de los verdaderos Se llamó el apóstol de las monadas Había que llamó la excesión Se llamó la porfa Y llamó la pelota De forma de convertirse en Lima ¿Por qué? ¿You sup mencionaron …�í que se… …es que se acercó a la hora de la hora… …y debía de ser una esa, pero… …¿Para la verdad? …¿Para la verdad? ¿Para la verdad? ¿Para la verdad? ¡Ah! ¡Para la verdad! ¡Para la verdad! ¡¿Por qué? ¡¿Sí?! ¡No! 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 no se trata de un gran número de años. Me dicen que es muy joven, y yo creo que es muy joven. ¿Es así? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal si nos haces en este momento? El hombre es muy peligroso. No debería de salir fuera. No debería de ser el futuro. No debería de ser la historia. Lo que no debería de ser el camino de la época. Entendido. No debería de ser el futuro, pero no debería ser el futuro. ¡Ah, maldita Kaioshin! ¡Ay, qué pasó! ¡Genial! ¡Cada vez se está poniendo más bueno! De Migra ya va a salir de su grieta temporal. ¡Kaioshin se enfada porque le dicen que tiene más de 75 millones de años! Es una diosa, debe de hacerlo así, ¿no? Y segundo... Este Satan sacando provecho de la situación como siempre. Y bien chicos, aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Bueno, me gustó mucho, terminamos así la saga de Buu. Ya nos falta muy poco para terminar el Dragon Ball. Pero bueno, poco a poco vamos enfrentándonos y a ver hasta dónde terminamos. Y bien chicos, espero que les haya gustado. Si fue así, denle un like, compártelo con los amigos, suscríbanse al canal de Gamerland. Y nos veremos próximamente en el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Bye, bye! ¡Woohoo!